Hace varios años que estamos permanentemente colaborando con todas las instituciones de San Carlina y otra vez, otro año, nos toca con el Club Argentino para poder hacerle las medallas. Y es un aprendizaje continuo de los chicos y también de nosotros, por el tema de la calidad que va saliendo cada año a año, cada vez es un poco mejor. Muy bien. ¿Qué alumnos realizaron las medallas? ¿Ya se hizo un curso puntual? ¿Es un trabajo que hacen determinados alumnos? No, en realidad lo hacen los chicos de cuarto, me parece que quinto y sexto año. Están colaborando todos en sí. Lo que hemos sacado a los chicos de tercero en este año, pueden haber colaborado para poder terminar, pero en realidad quisimos hacerlo distinto a otros años por el tema de que no interpongan los aprendizajes de los chicos. Bien, ¿y cuántas materias se realizan estas medallas? Está mezclada. Un poquito en la parte, esto es la parte de fundición y bueno, hay materias que se están usando para poder colaborar algunos días en especial, por eso se usó algunos chicos de cuarto, otros de quinto y de sexto con las prácticas profesionalizantes y demás. ¿Qué cantidad de medallas hicieron? 4.000 medallas y siempre hubo algunas un poco más por las dudas. Muy bien. Bueno, Carlos, siempre decimos que llega esta época del año y si bien ustedes tienen todo organizado y empiezan con la cuenta regresiva, estas son las cositas que también van generando esa adrenalina ya para lo que es el torneo en sí, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Sí, igual que todos los años, bueno, nos encontramos en la famosa presentación de medallas, el argentinito totalmente agradecido de lo que es la escuela técnica, del municipio, trabajamos en conjunto para poder hacerlas. Este es un año donde está muy difícil el tema económico, bueno, significa un gasto muy importante, pero del cual estamos totalmente agradecidos que las hayamos podido hacer en tiempo y forma. Se ve que les vamos agarrando la mano porque cada vez están más temprano, tenemos mucho más tiempo. Ya acá hay algunas, otras ya están patinadas, están ya con los logos puestos como para ponerle las cintas. Así que, bueno, de nuestra parte agradecer, agradecer a la escuela técnica, a los chicos que hicieron las medallas y al gobierno de San Carlos por el aporte económico siempre colaborando en el tema de la premiación. Y, bueno, de mi parte, nada más. Carlos, mencionábamos anteriormente cuando charlábamos informalmente que, bueno, que ha sido un argentinito distinto en esta edición, todo por el problema económico, ¿no? Se han encontrado con algunos inconvenientes, pero realmente lo están solucionando, como siempre, con el mejor profesionalismo de parte de la institución, ¿no? Sí, a partir de la última devaluación que sufrió el país, lamentablemente, bueno, estamos en un proceso electoral, una incertidumbre en el país, que es muy difícil organizar este tipo de torneos, porque dependemos de gente que viene de muy lejos, las cuales tienen que organizarse económicamente, que no es fácil, y nosotros también darle forma como para que ellos puedan venir acá, sentirse lo más cómodos posible y hacerlo dentro de lo más barato y dentro de lo más económico que se puede. Yo decía hoy, fuera de cámara, nosotros en esta última devaluación se nos bajaron 47 equipos, que no es poco, sobre un total de 240, se nos bajaron 47, igual seguimos jugando hasta el momento con 40 equipos por cada categoría, pero tuvimos que recurrir a la famosa lista de espera que nosotros siempre tenemos para poder cubrir esos puestos. Estamos medio preocupados, sí, qué es lo que va a pasar de acá en adelante, pero bueno, el torneo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer prolijo, no vamos a achicar económicamente nada, lo que es seguridad, lo que es medicina, no vamos a achicar nada, lo vamos a hacer igual que todos los años y bueno, le vamos a poner el pecho. Un torneo que trasciende el club, porque así como aquí estamos en la escuela técnica que hace la medalla, el gobierno siempre apoyando, es un torneo que todo San Carlos se prepara para recibir a la gente, para poder disfrutar del torneo aquel que le gusta, digamos, ver los partidos o que tiene niños que juegan, es un torneo que organiza el club pero que toda la ciudad espera, ¿no? Sí, nosotros estamos siempre, siempre digo yo que estamos muy agradecidos de lo que es la ciudad de San Carlos en general. A ver, yo vuelvo siempre a lo mismo, sin la logística del gobierno de San Carlos, la disposición del argentinito no se puede hacer, sin las instituciones intermedias, sin los saloncitos particulares, sin las escuelas, nosotros no podemos alojar a toda la gente que viene, así que nosotros de nuestra parte totalmente agradecidos de lo que es la ciudad de San Carlos en su conjunto y bueno, yo pienso que bueno, económicamente a San Carlos también es un ingreso de plata muy importante que en esta época nos viene bien a todos. Intendente, ¿cuál es el aporte que ha hecho el gobierno en este caso para las medallas? No, más allá del aporte económico que es el que se viene haciendo año tras año desde hace mucho tiempo, como bien decía Carlos, todo lo que tiene que ver con la logística, porque bueno, son 3 o 4 días en donde se revoluciona San Carlos, se esperan más de 20.000 personas que van a estar viniendo y visitando nuestra ciudad esos 3 días, o sea que prácticamente vamos a duplicar y un poco más la cantidad de habitantes de manera permanente y bueno, eso requiere logística de control de tránsito, de cerrar algunas calles, de también estar permanentemente atento a alguna cuestión que pueda surgir sobre la marcha, más allá de todo lo que desde el municipio le podemos brindar para que el torneo se pueda hacer de la mejor manera, con todas las vicisitudes y con todo lo que fue diciendo Carlitos y que todavía tenemos unos días por delante con una elección de por medio, que también eso es lo que genera también un poco de incertidumbre porque piensen que la semana posterior a las elecciones presidenciales es el fin de semana que se va a hacer el argentinito, entonces la incertidumbre que tiene la gente del club es también la que puede tener todos quienes colaboramos o quienes participamos de nuestro lado, seguir renovando ese compromiso de estar permanentemente apoyando a todas las instituciones, en este caso al Club Atlético Argentino como también a la escuela técnica porque bueno, con los aportes que se fueron haciendo después quienes están encargados de la asociación cooperadora lo dirán, se han podido comprar elementos para que queden aquí en la escuela y los chicos puedan seguir estudiando y aprendiendo de la mejor manera y seguir trabajando porque la verdad que para nosotros es un evento de los más importantes que tenemos en nuestra ciudad porque no solamente es la convocatoria sino todo el movimiento económico que se genera con todos los comercios, desde el más chiquito al más grande, de cualquier tipo de rubro porque imagínense que es mucha la gente que viene y también eso nos hace conocer a San Carlos más allá de la frontera de nuestra provincia porque viene gente de otro lado, gente de países vecinos que en las charlas que uno va teniendo destacan por ahí la prolijidad, la tranquilidad que tiene San Carlos y bueno, eso es algo que tenemos que mantener. Así que de nuestro lado agradecido, felicitar a la escuela técnica por el gran trabajo que vienen haciendo, a Onelio y en nombre a él, a todos quienes conforman la escuela técnica, a Carlitos como representante del argentinito, de argentino, de la subcomisión de FICA y a todos quienes trabajan. La verdad que esto es fundamental y sin la colaboración justamente de las personas que hacen posible esto sería inviable poder llevar al ámbito un tornado de estas características.